Los vecinos de San Antonio de Zabalito siguen en la lucha porque las autoridades atiendan su llamado para darle pronta solución al problema del paso debido a la falta de un puente. Los estudiantes arriesgan su vida cruzando por este río para llegar al centro educativo y también los vecinos para salir de sus casas. Debemos hacer una fuerte lucha y unirnos todos para resolver un problema que nos está poniendo en riesgo a la niñez, a los adultos mayores y a otra gran cantidad de personas que salen por esa ruta que es de la municipalidad con sus productos para traer los ingresos y para llevar los ingresos a sus hogares y a sus familias. Entonces, en la comunidad de San Antonio, por medio de la asociación, el Comité de Caminos y todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la comunidad, queremos hacer hincapié a que hagan conciencia ante este gran problema. La situación también es del conocimiento de la Comisión Nacional de Emergencias desde hace siete meses y no se ha resuelto nada. Es por eso que el martes anterior se reunieron autoridades del SINAC, de la Municipalidad de Cotobrús, la Asociación de Desarrollo de San Antonio y además vecinos para encontrar una pronta solución a este problema, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los vecinos afirman que es un riesgo para la comunidad y que de no atender el llamado podría suceder una tragedia. No, porque por ese río pasan niños que van a la escuela, pasan adolescentes que van al colegio. Hoy hubo una reunión en la escuela de San Antonio, llegó la vicealcaldesa, llegó un personaje del SINAC y llegó el ingeniero de la municipalidad. El ingeniero, el encargado del SINAC, dijo que ahí sí se puede hacer algo, pero como que es un humedal y que hay que solicitar una cosa y otra cosa y otra cosa y todos sabemos en este país que eso es un par de años en permisos. Y en ese par de años, ¿qué pasa si un niño se muere, si un adulto se muere? O sea, por algo tan sencillo como simple y sencillamente poner unas alcantarillas, hacer un relleno y que el agua pase por debajo de las alcantarillas sin afectar ningún humedal. Los adultos mayores y personas con discapacidad son parte de la población más afectada. En el caso mío, yo no puedo caminar, digamos, mucho. Ayer estuve yo en balanza ahí porque venía pasando por las piedras y se me quebró el palo que traía en la mano y tuve que ponerme de cuatro patas ahí. Entonces, yo lo que pienso es que no solo yo paso, ahí viene este muchacho, tiene una muchachita en pedida que ya tiene que venir y llevar todos los días al colegio y es un problema. Ahí hay colegiales, ahí hay niños de escuela, el bus pasa a recoger a los niños todas las mañanas y no están a entregarlos y si pasara algo ahí, verdad, por una cosa tan simple. Ellos afirman que seguirán en la lucha hasta que reciban respuesta y una pronta solución a este problema.